¿Qué son las carillas dentales? Las carillas dentales son un tratamiento restaurativo en el cual empleamos una capa fina de cerámicas, porcelana o circonia que van adheridas a la superficie del diente para corregir problemas estéticos. Aquí te voy a mostrar el paso a paso que seguimos en cada uno. Paso número 1. Realizamos una evaluación diagnóstica con cada paciente en el cual se realiza una exploración extra e intraoral, una toma de fotos, un modelo de estudio, realizamos una evaluación para medir la calidad periodontal del paciente y con una radiografía panorámica nos apoyamos para medir la calidad dental en el cual va a ser adherido una carilla. Paso número 2. Realizamos una toma de impresión para confeccionar un encerado y unas carillas provisionales. Paso número 3. Realizamos el tallado de la superficie vestibular de cada diente en el cual va a ser colocado una carilla. Paso número 4. Realizamos una prueba en el cual es muy importante que cada paciente nos evalúe si le agrada el color, forma, tamaño de cada carilla. Como paso número 5. Realizamos un protocolo de adhesión para cada carilla, realizamos la cementación y damos las indicaciones posteriores al tratamiento para que podamos cuidarlas día con día. Yo soy el Dr. Jonathan de New Look Dental. Los esperamos pronto. Síguenos en nuestras redes sociales para más información. ¡Gracias!